El día de 8 de julio En el patio de un conjunto El pueblo madrileño Cuando el quinto regimiento Venga, jaleo, jaleo Sueño de la demetra y adora Y Franco se va a paseo Y Franco se va a paseo Con misterio y confesino Con galán y con modesto Con el comandante Carlos No hay miliciano con Diego Venga, jaleo, jaleo Sueño de la demetra y adora Y Franco se va a paseo Y Franco se va a paseo Con el quinto, quinto, quinto Con el quinto regimiento Madre, yo me voy a frente Para las riñas de fuego Venga, jaleo, jaleo Sueño de la demetra y adora Y Franco se va a paseo Y Franco se va a paseo Y Franco se va a paseo Gracias por ver el video